Y quiero decir tres cosas con respecto a este tema, que es carito, para sintetizarlo. El punto número uno es que nunca hay que dejar de intentar. El punto número dos será, o es, no olvidarnos de dónde venimos. Y la unión entre estos dos será donde, el lugar donde sea, donde vayamos, donde estemos, no olvidemos, pero siempre avancemos. Gracias. ¿Por qué cambiaste a un mar de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra, para volar como el sorsal en primavera. Carito, suelta tu piedra, para al Ministerio yissez. Carito, suelta tu piedra. En Buenos Aires los zapatos son modernos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita Te hable en secreto a la canción Para que te acaricie un poco más el sol Cualquier semilla cuando es planta quiere ver La misma estrella de aquel atardecer Que la salvó del pico agudo Refugiándola al oscuro de la gaviota Arrasadora ante los surcos Carito, suelta tu amigo Me ofrezco árbol para tu nido Carito, suelta tu canto Que el abanico en mi acordeón lo está esperando Carito, suelta tu canto Que el abanico en mi acordeón Te está esperando Carito, suelta tu canto